¡Ahí vamos San Francisco de Agulita! ¡Échale, compa Rubén Sánchez! ¡Ahí vamos San Francisco de Agulita! ¡Un treinta y ocho escuadras! ¡A varios miro correr! ¡Pasión por la baraja! ¡Los pleitos le provocó! ¡Una tarde con los vences! ¡A uno de ellos pico! ¡San Francisco de Agulita! ¡Tú no te puedes quitar! Con sus mujeres hermosas aquí de este lugar Nicolás Mendoza con ella se fue a casar El treinta y uno de abril me quisiera acordar Por causa de las herencias ya lo mandaron matar Don y Pedro Ríos empezaban a jugar Modesto no se dejaba y les empezaba a apostar De regreso alta su casa La muerte ya lo esperaba La muerte ya lo esperaba Don no estaba contento La raga ya atravesaba Familia lo recuerda Y no lo pueden creer Que su sobrino lo matara Que su sobrino lo matara Y que acabara con él Ya con esta y me despido Traje de el setenta y tres Ya le confuse el corrido Por el Nicolás Emanuel Y que acabara con él ¡No te puedo creer! CC por Antarctica Films Argentina